Hola amigos, este video será diferente de todos los videos de este tipo, porque no se concentrara en los ejercicios que tienes que hacer, sino en la mentalidad y la actitud que debes tener hacia los entrenamientos para no solamente empezar, sino nunca rendirse después de empezar. Con la mentalidad y la actitud que le vamos a enseñar vas a poder llegar muy lejos en lo que estás haciendo y sin ello la frustración u otras cosas pueden acabar con todo en algún momento, hasta puede ser que después del primer entrenamiento o primeros unos entrenamientos. Vamos! Digamos, decidiste empezar calistenia o algún otro tipo de entrenamiento y no importa en qué nivel estás ahora, vas a poder llegar muy lejos solamente si tienes constancia y disciplina. Constancia y disciplina son la clave para todo. De pronto ya han escuchado el dicho que el trabajo duro supera el talento. Pero como tener la constancia y disciplina para empezar y nunca parar? Hoy les quiero dar 5 consejos. Puede ser que empezaron a entrenar por ver algún video en instagram o youtube y esto no tiene nada de malo, pero lo malo es compararse a estas otras personas, porque cada persona tiene el tipo de cuerpo diferente y capacidades físicas diferentes. Puede ser que a alguien le faciliten mas ciertas cosas, pero tu tendrás ventajas en las otras. Tratando de compararse a los demás puede llevarte fácilmente a la frustración, que en turno puede llevarte a nunca volver a hacer el ejercicio o tomar las pausas en ejercicios largas. Si empezaste a entrenar y sientes que no estás progresando, no te frustres y no te pares ahí. Sigue haciendo lo que haces porque el progreso lento es muchísimo mejor que ningún progreso. Trata de ver que se puede corregir, por ejemplo, conseguir algunas rutinas nuevas o conocer las personas que hacen lo mismo, pero dejar de entrenar completamente es el peor error que uno puede hacer. El progreso generalmente es bastante lento y requiere muchísimo mas trabajo que uno puede imaginar al principio. Si piensas que en 3 o 6 meses se puede lograr algún resultado significativo en musculación o habilidades, lo único que esto te va a dar es frustración en algún momento. El entrenamiento no es un sprint, sino mas como un maraton para toda la vida. Acéptalo como el estilo de vida y no esperas cambios mágicos en tan solo unos meses. Con los años vas a ir viendo los resultados impresionantes y darás cuenta que nada de esto sería posible si te hubieras frustrado y parado después de unos meses de entrenar. Entrena para sí mismo, no para los demás. No es un secreto que muchos quieran entrenar para lucir en las redes con su musculación o habilidades, o demostrar en las redes que son mejores que los demás. Pero esto es el camino rápido a la frustración, porque primero, esto no va a saciar su alma para siempre, y segundo, siempre habrán personas que son mejor en algo. En cambio, si lo haces solamente para sí mismo, lo disfrutarás de verdad y nunca te va a importar que alguien tiene musculos mas grandes o mejores habilidades. Y el quinto consejo para empezar los entrenamientos y seguir con la correcta mentalidad, siempre mira atrás donde estabas hace un mes, tres meses y un año. Es muy fácil sentir que no hay progreso y por eso dejar todo justamente después de empezar a entrenar. Pero mira donde estabas hace un mes o tres meses. Si ahora estás un poco más fuerte, vas muy bien y estás en un buen camino. Poco a poco el trabajo y dedicación te van a llevar a buenos resultados, pero el progreso no pasa de un día para otro. Cuando no sabes si vale la pena seguir, mira donde estabas antes y te aseguro que si ponías trabajo duro y dedicación, practicamente no hay manera que en un mes o tres meses no hubo ningún progreso. Amigos, estos son 5 puntos claves para empezar y siempre seguir. Con esto no importa que rutina van a hacer hoy o mañana, poco a poco van a aprender todo y formar su estilo y su camino. Estas son claves que les darán constancia y disciplina con cuales podrán lograr todo. Les deseo no solamente empezar, sino nunca rendirse y nunca parar. Es la única manera de lograr todos sus objetivos. Amigos, no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos!